Que es lo que estás sintiendo Que es lo que estás queriendo Que acá esperando se me va la vida Y se abre más la herida Estás lejos Y me matan los celos Que de otros sean tus besos Y aunque me duela Eres lo que busco Eres todo lo que yo quiero Oh, es que te quiero amor No sé bien qué nos pasó Dime tú qué nos pasó Amor Es que te quiero amor No hay culpables ni inocentes Solamente es que te extraño amor Dime que esto es eterno Que esto es solo un momento Y que el pasado solo es el pasado Y nadie va a acabar lo nuestro Amor Es que te quiero amor No sé bien qué nos pasó Dime tú qué nos pasó Amor Es que te quiero amor No hay culpables ni inocentes Solamente es que te extraño amor Que todo el mundo sepa Que aunque haya diferencias Voy Donde tú vayas voy Y donde estés yo estoy Amor Es que te quiero amor Es que te quiero amor No sé bien qué nos pasó Dime tú qué nos pasó Amor No hay culpables ni inocentes Solamente es que te extraño amor No hay culpables ni inocentes Y que te quiero amor Gracias.